pero se ve que habias tomado ya una parte de otro día voy a jugar a entrego el hoy voy para 6 a 1 3 a 1 que pasa que esta haciendo music vamos a poner unas c***** ¿Quién? ¿Está viendo algo? A este Wey perdieron dos partidos Son... hijo de puta El me hagan risa Pone... Nosotros arriba porque Si no... Yo Maxi y tu bots son muy insarrollables Ballesteros, pasame ese video ¿En qué video? ¿En qué estás escuchando? Ya te culo en mi video Y es un video de una película Ok El de Jokker Dos partidos Dos partidos Si o no, cuatro partidos El de Jokker No Bobado que ha sucedido Y si boludo, como no es ahí Pero no está porque creo que ha sucedido Pero solo este partido Vamos a jugar este partido Todo el chico Si mamá no busca si, pero después, osea si mamá no busca, va a seguir Si mamá no busca el aeropuerto si Dale, buscar el aeropuerto Que buena, buena arrancada Ella tiene la mecha, la mecha, la mecha, la mecha, la mecha, la mecha, la mecha manda centro Que, 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 quien es la mecha Ehh, Maxi Pfff Soy Irizakiram Ehh, el aeropuerto Ahi esta, duro ahi Sigue, 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 sigue Pégale, pégale, gol Gol de carencia del club Del pelado que es, del pelado Y es que a seguir en el partido no a ciro Maxi Que, que hace, que hace, que hace Para, estamos con 1-4-3-3 o con un 4-4-2 Ehh, lo que es otro delantero Danielsen Ah, claro esta es con tensión Bien ahi para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector Por razones esta la, la pelotúa de, de la otra de Brienne Y llegó a la pelota y le le costó mucho Mierda El rubio, el, el Danielsen El Danielsen, el Danielsen es muy lindo El Danielsen es muy duro Es muy dura Dicho que lo tuvo un gran maldue Que, quega El Danielsen El Danielsen HUEBOLUDODO Hoy son 4 vagos Esta complicado Elogen El verde Se queda temarse el al largo Pero creo que lo haces A ver la turga Y la pizarra por ahora 1 a 1 Pará, ay vieja Pero pará, yo quería pasar antes Pará, son 80 monos boludo, son 10 más que nosotros Acá, acá, ahí está, no tiene la vieja No, no, corre, corre, corre No, si te va a comer ese pibe Si que no Pégale, ahora si, pégale, 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 pégale Hacete, hacete uno de la escuela o no sé, hacete algo La pirámide es internacionalista Acéptelo, es justin, es juego Ya, pero ya puede correr Sería el cuarto doble de venza de carencias ¿Qué es lo que pasa? Pégale, pégale Buen ballestero, por qué puta Ay, qué tranquilidad 2 a 1 a 1 no no que rendido dale por favor salire fabre 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 oh ¡Bien, papá! ¡Ey! Ahora, después de la partida ¿Aquí no puede ser bien? ¿Como cuarenta? Cuarenta, ¿no? Cuarenta, cuatro Acá Figue, figue No, no, está, está Va a ser la rubia, va a ser la rubia Ni a Quiroga, ni a Gaut De tampoco ¡Ch Chic Chicし, no, no! Si estaba en otro grupo ¡Los hemos reunido! ¡Los hemos reunido! ¡Los hemos reunido! ¡Los han reunido! ¡Los han reunido! ¡Los han reunido! ¿Qué es esto? ¡Si te pones? ¡Los han reunido! ¡Rubia! ¿Qué? Ultra defensiva, nosotros vamos nomás arriba Viene el árbitro que no compre la pelota que sigue Y bueno, a volvernos vamos porque quiero libre entonces No, y nunca, me puso tardando Bueno, sí, capa Pero también está... Me dejó este partido y ya me preparo así, corriendo ¿Dónde está para ir? Si, me lo tengo falta O sea, tengo tres faltas con mi No, y está para faltar Bueno, ustedes por mí Aguanta la turuta Que pase de gato ¡Ay! ¡Sigue! Michelle, Corbenham ¡Eeeh! ¡Una cápsula, tudo! Yo no he visto vestido Estiré así ¿No se adelanta a tomar decisiones? No, 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 no ¿Listo, listo? ¿Cuánto tiempo le queda? No, falta todavía Falta otro tiempo todavía ¡Ay! ¡Mira el pase! Ah, ya tiene la Michel La Michel La Michel La Michel Con Moschen Michel La Turca Michel Michel Sigue Michel Messi contra el Bilbao 2015 Michel La... Con el gringo Trollo El ferretero El triángulo El triángulo Ferreira ¿Ferreira? ¿Faís? ¿Qué es? ¡No! ¡Para! ¡Pues! ¡Pues! ¡Que arco! ¡Pues! ¿Qué pasó, Lode? ¿Eso? ¡Para! ¡Para! ¡Ey! ¡No! ¡Para! 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 ECIAL Ermita Un ser mismo ¿í свои ismaterie? No, 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 no No, no, no,рыje No, no... No, no, no... No.. Mezco No, 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 no Uca Sí y en la самый Un mato Ache ¡Venja! ¿Qué? Mucha hora, muchas horas ¿Qué pasa el otro? No, no, tuvo muchas horas Con Maxi Ah, mira mi dios que apareció entre la nueva ¿Qué? No No Estaba jugando No, 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 tuvo muchas horas Un lauchi Un lauchi Dale pelotudo Pasaba casi Bien, Margarida pegada puta Renano Acá es gol Si No Dale ¿Cómo le hacen esa vueltita? Voy a parar Dale, caliente, dale, dale Acá, acá No, todavía no, todavía no Ahora sí Correle nomás Mirá Pase, picado Acá atrás Ahí está el árbitro que... Qué hijo de puta No 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 Fue un movimiento que no acaban de hacer Fue un paso de vuelta Fue una capa, pero tuve Fue full, pero tuve Fue full, pero tuve Dijiste Pilar Roberto y todo Y me tiró con aquí Era Mufa, no funciona Dale para acá Ahí está Ah, bueno Que sigue solo Pégale Pégale No Tampoco tenía algo Que da Acá Me caga este Me caga este Acá fue Ay Ay Papá Es una muralla Le queda todavía media hora El compromiso Ay no Dale 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 Wee Moschen Moschen Te va Te va a pelar Moschen Te va a pelar Moschen Te va a pelar Moschen Maravilloso como lo tapa Dale 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 Acá no ganan nunca Eso Lo que no ganan nunca Son muy ganas Dale Debrigiz Debrigz es una inservible Que Estupia que es A ver que existen las respuestas Ver la actuación de este arquero salvando a otro equipo es importantísimo Otro tiro de esquina más Ahora, estábamos bien, bien asesor Bueno Voy a escapar Voy a silenciar La pelota iba a los nequerías Lástima que se debió No, 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 no Para. No, no, para, todavía no, todavía no Acá No Oyyy la cajita A regalo. A regalo. A aaaah Griego Trono Es Ay 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 Retiro El niño que si tienen un poquito de suerte Pueden conseguir El gol de la playa Hijo de puta, rosas Rosas, rosas Joder, rosas boludo, rosas no acabo el patoteiro Por favor, por favor Ah, los otros tiran, boludo No, Fably no se puede tirar A menos que la taja No la puedo, no la cuata No la puedo tirar, no la puedo Hola, estábamos re bien, boludo Por favor y por favor VAMOS FUMAMEL Ay, lo mal Oh, los roli, hijo de puta Que rosas se hizo expulsar Por ahora, por favor, por favor, por favor Eh, rojo Si, lo tenemos en defensa, rosas Con razón, no, también Pero acá, rosas, la verdad que No es nada, porque es muy que lo pudo Llegado Llegado Eso es muy que lo pudo Llegado Si, lo congelado Nargala Eso es una... Turca de mierda Para, para, güey, para Ultra sensio Oh, Dios mirá, que lindo se entra acá, acá paselo ay, para, todavía no todavía no dejalo ser, porque me la paso estoy 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 como no te puedo creer que toco en un jugador una gana de cabeza que? y dale no, otro rebote, may chupame en Chile pero dos rebote gana de cabeza acá, acá, acá esa pelota es buena, cuidado no te cuidas no te cuidas no, 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 esta muy, muy mala leche la Michelin, esta muy mala leche no, 86 para, no, 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 no no, 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 no 2 a 2 hijo de puta 87 bolor no hace un gol de mierda de cabeza para, dale, dale, para alejo no hace gol de cabeza alejo no, para otra tower este es Minecraft no eso video hasta que el bol Jr. Kinto Pena B hole mierda bolu porvito dale ganamos una mira, se cae encima gana gana amen google para para por no saludo con chauro no 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 no